Hoy, en El Explicador, un estudio revela nuevos aspectos del cambio climático que de nuevo no están en concordancia con la perspectiva moderna sobre el calentamiento global antropogénico. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, Venus es un planeta casi gemelo de la Tierra. Al parecer, en el pasado remoto también tuvo placas tectónicas. Este descubrimiento abre de nuevo la posibilidad de que la vida haya tenido presencia en las primeras épocas de su historia. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.